hola qué tal soy reillo 1975 y esto es un vídeo para jugando en linux punto com hoy estamos una vez más utilizando esa fantástica herramienta que hace casi un par de años la gente de valve puso a disposición de todos los jugadores linux eros esa herramienta que como bien sabéis se llama steam play proton y qué bueno pues que gracias a ella pues podemos jugar a multitud de videojuegos que no fueron diseñados en su día para nuestro sistema operativo sino que fueron diseñados para windows como sabéis es una herramienta que entre otras muchas que conforman el proyecto este play proton pues incluye pues el proyecto wine en la gente de code weaver se está trabajando activamente en este play proton colaborando con valve y bueno pues otros proyectos importantes dentro de este play pues un f audio o incluso pues los creadores de dxvk y desde 9vk que también bueno pues han colaborado para que todos podamos disfrutar de juegos y hay montones de juegos en nuestro sistema operativo sin tener que andar haciendo esos molestos cambios de dual bot o haciendo chiribitas vale es muy sencillo como todos sabéis sólo hay que activarlo en este y ya es darle a play y ya trabajamos bueno pues nada esto es simple y protón y esto es automovilista 2 que como sabéis es un videojuego que acaba de salir la versión 1.0 pues hace un par de días hace nada de nada es un juego que como sabéis lleva en early access pues más o menos un par de meses y que bueno si sabéis como soy y qué tipo de juegos me gustan pues sabréis que llevo machacando con él ya una temporadita justo el día desde el día que salió porque bueno pues digamos que los trabajillos que hace esta compañía a pesar de que no tienen soporte nativo realmente pues es una compañía reyza reyza estudios que trabaja muy bien y que me gusta mucho como 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 hace sus juegos vale reyza para que no lo sepa es una compañía brasileña que en el pasado pues hizo otros juegos tan conocidos como stock card string que era un 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 videojuego que bueno pues recogía digamos que las carreras de stock card en brasil también obviamente pues el automovilista 1 ese juego que estaba hecho con el motor de refactor 1 y que tanto pulieron y tanto tanto tanta chicha le sacaron y que bueno pues se recogía también la gran tradición automovilística de brasil pues ya no sólo en el tema de stock card sino en todas las categorías en las que la gente de este país sudamericano pues está metida vale es un país como sabéis del que han salido grandísimos pilotos como ayrton senna como nelson piquet como massa como barrique lo bueno hay montones y montones de grandísimos pilotos brasileños que todo el mundo conoce y bueno pues nada vamos a jugar un ratito a este juego automovilista 2 os voy a repasar un poquito los diversos elementos que tenemos por aquí por la pantalla principal vamos a dejar de hablar ya porque es que si no os voy a aburrir y os voy a enseñar un poquito bueno pues como veis los elementos que tenemos en el menú tenemos en el menú la posibilidad de jugar carreras individuales podemos testear también pues diversos circuitos y coches tenemos un modo campeonato en el que podremos por ejemplo pues correr el calendario de stock para esto car brasil 2020 vale en los diferentes circuitos que hay en brasil que como veis son un montón de ellos y bueno pues por supuesto tenemos un una opción de time trial time trial bueno pues nos permite correr diferentes carreras marcar tiempos y que esos tiempos sean subidos a los servidores de reiza y compararlos con los de otros jugadores o yo que se puede añadir añadir pues pilotos fantasma propios o pilotos fantasmas de otros jugadores o es esta la verdad es que está muy bien si no queremos competir de una forma directa pues lo podemos hacer de esta manera pues mira me cojo tal coche y tal circuito y menos echamos unas carreritas y vemos quién es el más rápido vale el que marque mejor tiempo pues perfecto vale esto creo que podría tener incluso un poco más de recorrido como pues haciendo eventos supongo que en un futuro lo irán añadiendo porque esta gente pues reiza es un estudio que trabaja muchísimo y la verdad bueno pues está muy volcada en lo que son los la base de jugadores que tiene y bueno yo supongo que lo acabarán incluyendo alguna especie de modo de eventos donde la gente pues pueda participar vale y luego bueno pues por supuesto el multiplayer de toda la vida que es donde más chicha pues probablemente vayamos a sacar al juego y que bueno pues aquí es donde estarían todas las partidas que como veis hay ahora mismo un montón de ellas en este momento aunque bueno con con jugadores pues no no hay tantas pero bueno supongo que esto irá irá creciendo con el tiempo porque el juego la verdad es que está muy bien tenemos una posibilidad y es algo también muy interesante y es que podemos crear nosotros nuestra propia partida con nuestros propios ajustes esto está muy bien porque pues obviamente no tenemos que arrancar pues una especie de servidor dedicado ni unirnos a las partidas que están creadas ya por la gente de reiza no está esto está muy bien pensado funciona muy bien y nada básicamente lo que es el sistema multiplayer el sistema real y virtual es el mismo de el mismo que project cars 2 que bueno pues para quien esté un poquito al tanto sabrá que este juego está hecho con el mismo motor vale se nota muchísimo además porque tiene muy buen funcionamiento tiene unos gráficos muy muy buenos con un montón de coches en pantalla y apenas bueno pues apenas se ve que haya esfuerzo por parte de por parte del juego vale bueno pues nada ahora vamos a ver un poquito qué es lo que nos encontramos aquí en automovilista creo que esto es lo mejor del juego claramente fijaos estos son todo categorías de coches de los que podemos con los que podemos jugar como veis bueno pues tenemos aquí camaro tenemos cater jams de todo tipo sea de con diferentes motorizaciones tenemos la copa de clásicos brasileña aquí hay más clásicos un poco más potentes la copa fusca que bueno esto para quien no lo sepa bueno pues hay muchos coches no todos pero hay algunos coches que no tienen licencia y le ponen por su nombre alternativo en este caso pues es fusca supongo que será un apodo que tienen en brasil pues los los escarabajos tenemos camiones incluso tenemos una copa de fiat uno que bueno como veis se llama reyza reyza 1 o sea que tenemos coches de la fórmula 3 tenemos montones y montones de coches de fórmula 1 clásicos de diferentes épocas con la fórmula reyza que más o menos se equivale con la fórmula 1 de los 2000 es vale la fórmula retro que acaban de actualizar ahora y que acaban de añadir coches reales como este brahkan o incluso bueno pues este este lotus o este mclaren y más cosas que hay aquí la fórmula la fórmula esta trainer que supongo que es pues una fórmula de aprendizaje la fórmula ultimate que sería bueno pues el equivalente de la fórmula 1 actual obviamente no tienen pues licencias y le ponen pues fórmula ultimate pero bueno son coches muy parecidos muy muy parecidos a los actuales con drs con que darse con con incluso como como veis hasta hasta tienen pues el halo tenemos aquí como estáis viendo pues un modo showroom donde podemos ver los coches vale y bueno pues fórmula v10 fórmula v12 fórmula vi estos son coches que están hechos bueno con motores de volkswagen escarabajo vale tienen poca potencia pero bueno son muy muy ágiles son coches muy muy divertidos de jugar y bueno pues en la fórmula vintage que son los coches de la fórmula 1 de los años 60 como veis pues con alerón o sin alerón y estos con alerón son unos coches tremendamente difíciles de conducir o sea son absolutamente una locura hace falta tener una práctica endiablada para para dominar esta esta categoría y luego bueno pues ya otro tipo de coches ya que no son de tipo fórmula como este gine está coche gt4 coche la verdad furioso y tremendamente adictivo de conducir vale estos coches tipo gt4 coches de gt5 de la marca brasileña puma para que no conozca bueno pues puma es una marca de que hace coches deportivos la marca brasileña quizás no muy conocida pero también como os dije del hit del gine está pues muy muy divertido como veis es un deportivo pequeñito de estos súper ágiles no alcanza velocidades hay de vértigo pero resulta tremendamente divertido de conducir los coches de tipo última estos son unas bestias pero loquísimas tienen una potencia inusitada hot cars que son coches antiguos bueno pero preparados de una forma diferente a los de la a los de la copa es todos que os dije antes de la copa clásicos y luego bueno pues tenemos diferentes categorías de cartes tenemos cartes de diferentes de diferentes cilindradas de 125 gx 390 no sé qué será bueno pues incluso los tenemos de alquiler fijaos que tienen las defensas estas de los típicos karts que hay en que podemos alquilar en los circuitos de de karts por cierto natividad que recomiendo a todo el mundo pero súper divertida y luego bueno pues karts con palaca de cambios incluso después tenemos una una copa lancer en el que podemos podemos correr con misubishi lancer vale una copa montana que es bueno pues una especie de entre comillas mezcla de pick up y coche tipo stock car vale que bueno pues es otra otra de esas categorías que se corren en brasil es un coche también muy muy adictivo de conducir muy dinámico los coches stock car de finales de los de los 60 si no me equivoco coches de los 70 ya en este caso de de los opala de los 60 y después de la época de los 80 que como veis pues van cambiando poco a poco vale luego tenemos los típicos prototipos de que vemos por ejemplo pues en lemans aquí tenemos por ejemplo pues este sineta o los metas los diferentes metal moro esto está petado de coches o sea es que este este coche este juego sólo ya sólo vale la pena por la cantidad de coches que tiene y la cantidad de y la cantidad de circuitos además son coches que no son los típicos coches que te puedes encontrar en cualquier otro juego son coches muy especiales y bueno pues que mola mucho conducir la verdad vamos a ver por ejemplo pues este sineta que como veis bueno pues es súper súper bonito este fabricante británico de coches que bueno pues fabrica deportivos fabrica prototipos vale volvemos hacia atrás y luego bueno pues más categorías de coches de tipo pero prototipo como por ejemplo pues este metal moro o este sigma p1 que es también otra pasada de coche ya después otras categorías de prototipos ya un poquito más quizás más sencillas con menos potencia y por último bueno pues está que os digo que es una auténtica delicia conducir que es tremendamente divertido son unos coches que cogen las curvas pero en el aire o sea no no cuesta nada pasar por curva con ellos son súper súper rápidos no dan una potencia no dan una velocidad tremendamente pues una velocidad tremendamente elevada pero en cambio pasan súper rápido casi sin necesidad de reducir por las curvas y luego bueno pues tenemos estos que son pues parece un coche típico de calle sprint race no sé muy bien cuál es si es una categoría real pero supongo que no coches de stock car luego el stock car 2020 que estos estos por ejemplo pues son los que con los que podemos correr en la categoría en la categoría del campeonato vale del stock car 2020 este es el juego oficial de stock car 2020 brasil vamos a darle por ejemplo pues aquí a al showroom para para ver este coche vale una cosa que nos enseñe pero bueno todos estos coches que veis aquí tienen sus librerías vale podemos escoger diferentes decoraciones siempre la que más nos nos guste la podemos escoger vale y luego bueno pues estos street cars que como veis acaban de añadir este camaro que no había visto vaya interesante y bueno pues son es una categoría street cars supongo que son coches muy potentes y supercar por último que bueno pues son cards pues con con muchísima con muchísimo caballaje y supongo que súper rápidos vale bueno no vamos a daros más la brasa con el tema de coches que como veis está petadísimo el juego de coches ahora quiero que le echéis un ojo a todo esto que hay aquí que estos son circuitos y no son los típicos circuitos que nos encontramos en todos los juegos vale aquí tenemos de todo tenemos el famoso circuito de adelaida que para quien no lo sepa pues fuese de la fórmula 1 allá por los 80 ya me acuerdo de los grandes premios de del circuito de australia que eran en adelaida y no en y no en donde son ahora vale es que no me acuerdo del nombre ahora y por dios en australia es bueno no me acuerdo increíble que no me acuerdo de la primera carrera del mundial bueno supongo que son los nervios y luego bueno pues el azure que se llama así pues realmente porque bueno pues no tiene licencia pero es el circuito de monaco estos circuitos están todos hechos todos hechos con bastante lujo de detalles este lo acaban de añadir el padhurst el famoso monte panorama que como sabéis tanto me gusta branch hatch brasilia con sus dos variantes diferentes cadwell park un geste esto es una auténtica locura de circuito no lo conocía y la verdad es que está súper súper divertido el circuito de campo grande el circuito de cascáis en la vecina portugal el circuito de cascabel curitiba con sus dos variantes curbelo con sus dos variantes donington park vale aquí tenemos los dos variantes de donington park en el reino unido el circuito de goiana con tres variantes granja viana que bueno pues es un circuito de karting en brasil también guaporé y barra el fantástico y siempre genial circuito de inmola uno de mis circuitos favoritos de todos los tiempos con sus cuatro variantes tenemos inmola inmola histórico del 2001 y muy histórico de 1988 que fue cambiado como sabéis por culpa de la fatídica muerte en el mismo fin de semana de dos pilotos de fórmula uno entre los que destacaba como sabéis pues ayrton senna y bueno pues fue cambiado pues a una variante un poco más segura con más chicanes que hacían puedes reducir la velocidad luego bueno pues tenemos interlagos con su variante histórica su variante bueno pues mucho más rápida esta histórica es una pasada porque súper largo y la verdad es que mola mucho la verdad que éste lo podían dejar así que mola jacarepaguá que es chunguísimo de decir el circuito español de jerez vale más conocido ahora mismo por las carreras de motos pero bueno también conocido en el automovilismo por las carreras de camiones y bueno pues hace años pues también se corría aquí el gran premio de fórmula 1 españa cansai que no es otro que suzuka pero sin licencia y por lo tanto se llama así varias variantes como veis gp west east y classic y después que a la mi circuito sudafricano con la variante histórica incluso londrina y no sé le doy cada vez que lo doy aquí me los marca como veis tiene un montón de éste tiene una variante para coches y otra para karts vale esto sería la de karts y luego montreal montreal es también uno de mis circuitos favoritos tona en italia de karts olton park inglaterra con tres variantes santa cruz snetterton con tres variantes también spielberg con varias con tres variantes 1974 1977 aquí como veis han metido una chica taruma velochita está en brasil aunque se llame así pelo park y virginia 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 international raceway vale esta es una un circuito con una cantidad de curvas bestial por ejemplo está esta zona de aquí es chunguísima pero bueno como veis está petado de circuitos de variantes de circuitos y luego bueno pues por supuesto podemos cambiar lo que nos dé la gana en cuanto a los oponentes las reglas incluso como veis hay aquí un montón de reglas diferentes después en cuanto a las carreras pues hay algo que es muy interesante que podemos poner imaginaos pues tiempo el tiempo que varía podemos meter desde lluvia hasta niebla hasta ni hasta nieve de todo hay de todo aquí vale esto lo han cogido gracias bueno pues a como sabéis a que el motor el motor madness de project cars pues permite cambios meteorológicos podemos poner incluso el tiempo real vale si queremos correr tal y como se está como estaría en este mismo momento pues el tiempo en un determinado circuito vale podemos poner pues vueltas de información podemos obligar a pasar por boxes lo que nos dé la gana ponemos pues poner tiempo podemos poner vueltas cambiar la hora por ejemplo si queremos jugar pues a la noche cero por la mañana podemos hacerlo vale y y luego bueno por supuesto pues podemos poner prácticas y clasificación si ponemos prácticas pues aquí podríamos editarlo y meter el tiempo tal y como como hacemos con el otro y nada esto sería todo lo que podéis encontraros en este automovilista y para no daros más la brasa vamos a jugar un ratito vamos a escoger pues yo que sé vamos a empezar con los f3 que son pues unos coches que sinceramente pues me gusta mucho vamos a coger este de color rojo por ejemplo carretería de al área y vamos a pues por ejemplo pues yo que sé coger gansai que aunque suene así es el circuito de suzuka en japón las partidas bueno pues tardan un poquito en cargar pero no es algo exagerado y se me ha olvidado una cosa que me estoy dando cuenta ahora mismo y es que no he cambiado la hora y vamos a correr con un fórmula 3 de noche lo cual es un tanto imposible bueno pues este sería el menú principal y como veis estamos de noche vamos a volver otra vez hacia atrás vamos a cambiar rápidamente ahora no va a tardar tanto en cargar porque obviamente pues ya tiene muchas cosas en memoria a ver si nos deja poner una hora más adecuada aquí lo cambiamos empezamos por ejemplo pues a las 3 de la tarde y le vamos a poner pues varios tiempos que os parece así veis cómo cambian los tiempos le vamos a poner desde soleado se va se va haciendo cada vez más hasta incluso pues empezar a llover lo podemos poner así y vamos a jugar ratito a este automovilista que tan encandilado me tiene tan enamorado me tiene y bueno todos los que sois aficionados a sin racing deberíais al menos probar el trabajo que han hecho con el force feedback por ejemplo es es tremendamente bueno y bueno ya lo era en la primera parte de automovilista 1 ahora simplemente pues lo han adaptado y bueno todo ese contenido que habéis visto me gustaría que supierais que es un contenido que bueno pues ha rescatado mucho del automovilista 1 vale y lo han actualizado pues a lo han actualizado a este automovilista 2 para moverse con este motor madness de project cars bueno pues esto sería el circuito de suzuka llamado kansai aquí por motivos legales supongo de licencias no sé qué problema hay con suzuka pero por ejemplo pues la gente de project cars en su día también tuvo que llamarle de forma diferente y meter algún algún que otro cambio en el circuito bueno estoy yendo muy muy lento pero es simplemente para que veáis pues lo bien que se ve el juego vale bueno bueno que me la doy esta curva siempre siempre cuesta un poquito entrar con ella es increíble lo bien que está el force feedback de este videojuego es tan tremendamente trabajado en un principio bueno pues durante el periodo de early access la gente está un poco está un poco está un poco está un poco de la gente que se ve el juego de este videojuego un poco acongojada por decirlo así porque bueno pues el force feedback que conocíamos del automovilista 1 que era excepcional pues no se estaba viendo reflejado en el automovilista 2 no habían sabido en ese momento a un trasladarlo a un poco apurado no lo habían sabido trasladar a una a este automovilista 2 a este automovilista 2 y bueno pues ahí está la famosa pero bueno finalmente pues a lo largo de estos dos meses han estado trabajando un poco yo y bueno pues ya ya tiene las sensaciones que tiene que tener esto es un F3 la verdad es que son una auténtica delicia de de conducir es quizás una de las categorías que mejora han sabido llevar a al juego es increíble la cantidad de información que se recibe a través del volante sobre el agarre del coche eso está muy muy bien trabajado algo de lo que adolece por ejemplo pues el juego que le presta el motor porque por ejemplo project cars pues está muy bien pero el force feedback pues yo lo noto bastante bastante deficiente en cambio reyza si ha sabido si ha sabido implementar su forma de trabajar bueno bueno quería enseñaros otra cosita también tenemos fijaos nos está mandando a boxes tenemos más información si queremos información si queremos de telemetría fijaos ahora he roto el coche y tengo que ir con con el volante torcido para que ande aquí me dice que vaya que vaya a boxes bueno por supuesto tenemos la posibilidad de cambiar las cámaras fijaos como está el coche fijaos como está esa rueda trasera completamente doblada así es imposible conducir y bueno vamos a probar otra otra categoría no sé si os habéis fijado cómo ha cambiado el tiempo vale cuando empezamos estaba casi soleado y ahora ya está casi completamente cubierto vamos a probar una categoría diferente para que veáis esto sería bueno pues coches de fórmula vamos a probar algo ligeramente diferente como los stock car o algo parecido a ver que tenemos por aquí mira vamos a probar estos coches del año de la pera que supongo que os harán bastante gracia y de la misma clase correcto y vamos a escoger pues un circuito brasileño pues por ejemplo el circuito de curitiba por ejemplo si venga va el circuito de curitiba no lo tengo muy no me lo sé muy bien vale o sea que si veis que hago un poco ridículo no os preocupéis pero bueno es para que veáis un poquito las diferentes categorías que hay que hay a porrón a porrón de categorías con este juego si queréis variedad la tenéis porque es es tremendamente extenso y la cantidad de contenido que ofrece es ese es brutal todo lo que teníais en el anterior automovilista está en este y más y bueno pues vamos a correr con estos coches de otras épocas hay un pequeño detalle y es que yo creo que debería corregir debería mejorar un poquito la line vale porque la y a veces sobre todo lo que es la primera vuelta es como si le costara un poquito como si le costara un poquito bueno pues correr debe ser que se hace un lío con tanto coche y al final va despacio entonces resulta demasiado sencillo adelantar en la primera vuelta es como si te dejaran aquí un carril de adelantamiento si quieres puedes adelantar un montón de coches de un tirón si quisiera podría adelantar aquí un montón de coches podemos mirar hacia atrás obviamente hacia los lados vamos a poner la información en la pantalla por cierto una cosa en las opciones podemos cambiar como queramos el layout o sea la plantilla de lo que sería el hud incluso pues hay hud que permiten bueno pues elementos del hud que permiten pues varias configuraciones diferentes incluso hay diferentes vale chase, bumper, light, cockpit vale aquí hay un montón de de huds diferentes que podemos configurar eso está completamente te permite el juego completamente ponerlo a tu gusto o o o Fijaos que nos pueden penalizar Aquí nos hemos saltado una curva Y nos obligan a bajar la velocidad Para que no tomemos Ventaja De eso que acabamos de hacer Eso está muy bien Incluso por ejemplo En los circuitos que cuando salimos de boxes Si ese circuito Tiene una línea que no podemos sobrepasar En la vida real sabéis que hay una línea Que mientras salimos de boxes Hasta que no termine esa línea No podemos cambiar de lado En lo que es el circuito Pues aquí En otros juegos no lo había visto Y en cambio aquí sí te penaliza Eso está muy bien pensado Bueno, esta sería otra de las categorías Una categoría muy divertida Que os recomiendo sinceramente que probéis Vamos a probar algo más Algo pues Diferente A ver que más os puedo poner por aquí Vamos a poner por ejemplo Pues camiones ¿Qué os parece? Jugamos con Iveco Con Man Con Mercedes O Volkswagen Camión Volkswagen Esto debe ser algo exclusivo de Brasil Vamos a correr con este camión Y vamos a hacerlo Pues yo que sé ¿Qué os parece si nos vamos? Pues Al circuito de Jerez Venga Nos vamos al circuito de Jerez A ver que tal se me da Porque aún no he probado La categoría esta De los camiones Es para que veáis La de cosas que hay Y la de cosas que están por venir Que eso es lo mejor O sea Hay un montón de cosas nuevas Que van a ir añadiendo A lo largo de los meses Como coches de GT3 Nürburgring Hockenheim Un montón de categorías Bueno pues De touring cars Tanto alemanes como ingleses O sea Yo creo que El contenido Va a sobrar Y bueno pues nada Estos serían Los camiones Y allá vamos A ver que tal Ostras Que marchas más cortas Enseguida hay que cambiar Ejeje Como se va Toma Bueno Creo que queda Bastante claro Que no los he probado Pero son bastante especiales Estos Estos camiones Tira el volante Que pasada Es que se va de frente Es como si Como si no girases El volante Está guay Cuando coger los baches Que notas los baches En el volante Esto es infumable Supongo que Requerirá un periodo De práctica Pero bueno Que sepáis Que podéis correr Con camiones Vale Este sería Un camión de carreras Lo había hecho En automovilista Uno hace un montón De tiempo Y la verdad Es que los notaba Un poco diferentes Los notaba Un poquito más Un poquito más Accesibles Vale Pero bueno Supongo que será Cuestión de cogerle De cogerle Truquillo Y bueno Pues nada Vamos a probar Ya que este juego Es el juego De Stokkar Vale De Stokkar Brasil Es el juego oficial Pues vamos a Probar por ejemplo Pues a correr Con Con un Stokkar De estos Que os parece Vamos a ver Uno que tengo Una decoración Así un poquito chula Yo que sé Venga va Este mismo Ostras No lo cambié Este decía Este Nada El de Shell Y Y bueno Pues el circuito Es que hay tantos Circuitos Que no sabría Cual escoger Pero obviamente Es Stokkar Brasil Que os parece Si nos vamos Al circuito Brasil Por excelencia Interlagos Y nos echamos Una carrerita Aquí De un par de vueltas Simplemente Os estoy enseñando No Mi Ahora mismo Mi intención No es demostraros Lo bien que conduzco Ni nada por el estilo Simplemente Es que veáis Que el juego Funciona de maravilla En Linux Gracias a Steamplay Proton Y bueno Pues Igualito Igualito Que como lo podríais Estar jugando En Windows Yo creo que La diferencia Es muy poca Vale Bueno Pues esto es Stokkar Brasil Metemos la primera Nos vamos al cockpit Y allá vamos Ey Tenía ya la marcha metida Bueno Estos coches Es tipo Stokkar Y la verdad es que Son bastante especialillos En cuanto a las reacciones Pero una vez le coges el truco Resultan Muy muy divertidos De conducir Fijaos De vez en cuando Incluso Veis como salta La goma De los coches Hasta ese punto Realista Así Podemos seguir Adelantando Poquito a poco Epa Epa Bueno A veces son un poco agresivos Vale Están todos tranquilos Y te pegan Te pones a adelantarlos Y te pegan Un toque Los tíos O sea Como si les cabrease Que les adelantaras Y bueno Lo que os decía El tema De la inteligencia artificial Que es algo Que yo creo Que tienen que Echarle un ojo Porque No entiendo Porque la primera vuelta Pues Es como si le costara Decidirse A pisar El acelerador A los coches No sé Es Quizás Excesivamente Sencillo Lo que es el adelantamiento Después ya En las siguientes vueltas Ya Resulta bastante Más complicado Debe ser que La inteligencia artificial Nota que tiene más espacio Para poder Conducir Y Entonces Bueno Pues parece que se espera Un poquito más Mejorar Creo que vamos Un poco Un poco largos Bueno Al final hemos conseguido Zafar aquí Más o menos Menos mal que no se nos ha ido Hay que tener mucho cuidado Con el Con el pedal de freno En este juego Igual que con el del acelerador Porque Una aceleración Un poco brusca Pues nos puede Llevar a derrapar Y pegarnos Igual que con los frenos ¿Vale? El tema de los frenos Aquí si pegas a patazo Es muy probable De que te vayas de frente O que se te O que te dé el culo El coche ¿Vale? Hay que frenar Con mucho Ojo Ayudándose poco a poco Volvemos De la palanca De De cambios Para ir bajando La velocidad Poco a poco Estas curvas Son tremendas Pero bueno Estamos en Interlagos ¿No? Antes era La carrera final Del campeonato de Fórmula 1 Interlagos Se decidían muchos campeonatos En esta carrera Y la verdad es que Está muy bien Porque En Brasil En esa época del año Es bastante común Que Que llueva mucho Y eran carreras A veces muy Muy locas Entonces Pues a veces Había Cosas Había campeones De última hora Ahora cada vez Es más difícil Porque bueno Pues Como sabéis El dominio De Mercedes Es casi absoluto Y Por no decir Absoluto Completo Y bueno Pues No hay más remedio Que apandar Fijaos Como ha ido Cambiando el tiempo Hemos puesto Teníamos seleccionado Que se fuera Nublando Poco a poco Cuando empezamos Estaba casi despejado Y en cambio Ahora ya La cobertura De las nubes Es bastante importante Y en teoría Pues debería empezar A llover De un momento A otro Que por cierto No sé cuál es El botón De limpia Para brisas O sea que Espero que funcionen De forma automática Si no Mal asunto Bueno Estoy yendo Bastante Tranquilito Porque Básicamente Por lo que quiero Es enseñaros El juego No quiero No quiero Crucirme aquí Epa Aprovecha Hemos adelantado aquí Dos El tirón Aprovechando Un frenazo Que probablemente Pues fuera Por algún toque Que hubo ahí adelante Bueno Pues vamos a llegar ahora La última vuelta A ver si comienza a llover Aunque lo hará de forma Muy suave Veis Aquí ya están empezando A caer las primeras gotitas Hay que tener cuidado Porque ya Con las primeras gotitas Ya se nota Mira Se ha cedido automáticamente Menos mal Con las primeras gotas Ya se nota Que Que el agarre No es lo que Lo que debería ser Vale Creo que nos quieren adelantar Por supuesto Podemos ver hacia los lados Hacia atrás Hay una cosa Que bueno Yo creo que debería mejorar Y es que La mayor parte De los juegos De simulación Cuando tú miras Hacia los lados Tienes un botón Para mirar a la derecha Y otro para mirar A la izquierda Y si pulsas Ambos a la vez Mira hacia atrás Estaría bien Pues Que pudieras Hacer eso Vale Epa Bueno Como veis Esta Esta la illa Un poco baja Vale La tengo Bajita Simplemente Para que veáis Bueno pues Para que sea un poco Más divertido Podáis ver algún Alantamiento Si no Con lo malo que soy Bueno pues Sería un poco Un poco difícil Vale Y como veis Bueno pues el juego Se mueve de maravilla No tiene ningún tipo De problema En representar Un montón de coches Un circuito Con un montón de detalles Efectos climatológicos Quizás donde se nota Un poquito Bueno pues de bajada Y es típico De casi todos los juegos Es cuando corremos De noche De noche Parece que el tema De la iluminación Pues me cuesta un poco más Pero no es algo Excesivamente grave Ahora mismo Como veis Va a 60 estables Pero por una simple razón Y es porque tengo La sincronía vertical Si no sería Seguramente pues Más alto Vale Y con esto Bueno pues termina Una carrera De Project Cars Esta si la he conseguido Completar y jugar Pues completa Y nada Espero que os haya gustado Os puedo enseñar aquí Por ejemplo Bueno pues otra De las características Que tenemos Pues la posibilidad Obviamente De ver repeticiones Desde diferentes sitios Podemos poner pues Un gol Esconder y si queremos Incluso la interface Vale Y esta bueno pues Va cambiando entre Todas las diferentes Cámaras Que hay Vale Podemos ponerla de lado Ay que mal cogió esta Bueno Ahí está nuestro coche Como veis Se esconde entre El paisaje Podemos tener Una cámara on board Una cámara desde atrás Desde arriba Desde el tejado Desde el morro ¿Eh? Hay diferentes cámaras Por supuesto Tenemos la cámara De De cockpit Y Y bueno pues nada Esta sería Otra de las soluciones Que tenemos Vale Y nada Espero que os haya gustado Esto es lo que quería mostraros De automovilista Creo que me he cedido un poquito Con Mostrándoos todas las características Que hay Pero Nada Creo que El juego merece la pena ¿Vale? Por supuesto Mi recomendación Si os gustan Los juegos de coches Serios Porque este es un juego Serio Es un simulador Automovilista Es un juego Completamente Recomendable ¿Vale? Y Ya no solo por el contenido En Circuitos En coches Coches especiales Diferentes No son los típicos coches Como os decía Circuitos especiales Diferentes Con montones de variantes Históricas Ya no solo por eso Sino Bueno pues Por la cantidad de detalles Que pone La gente de Reiza En su trabajo En algo tan básico Como es el Force Feedback En un juego de coches Que Bueno pues se nota un montón Y Y bueno pues Por todo lo que está por venir Porque Esta gente Pues no saca No saca un juego Y un par de actualizaciones Y listo Esta gente Va a estar trabajando Constantemente Pues a lo mejor Tres o cuatro años Perfectamente Sacando contenido Y sacando nuevas características Para este juego ¿Vale? Y nada Sin más Como siempre os digo Espero que os haya gustado Tenéis un montón de enlaces Por ahí abajo De nuestros foros De nuestra página web Por supuesto De nuestros grupos De Telegram De nuestras salas De Discord Y de Matrix De nuestras redes sociales De Twitter Y Mastodon Y bueno También os dejo Por ahí abajo También un par de enlaces Por si queréis Hacer algún tipo de donación Para que se siga manteniendo Todo lo que es esta Página web De jugando en Linux Punto com Y toda la comunidad De las diferentes Bueno De los diferentes contenidos Que ofrecemos Como vídeos Como podcast Y demás ¿Vale? Y nada Si os gusta el vídeo Por favor dadle a like Si os gusta nuestro contenido Suscribíos Y marcad la campanilla Para que os lleguen Las notificaciones Y por supuesto Si queréis hacer cualquier tipo De comentario Pues lo dejáis por ahí Nosotros le echamos un ojo Y os contestamos Lo antes posible ¿Vale? Y nada Sin más me despido Y como os digo siempre Hasta la próxima chavales Nos vemos Chao 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 Hasta luego